¿Vicuña te llama ahí, güey? ¿Vicuña te llama ahí, güey? ¿Vicuña te llama ahí, güey? ¿Vicuña, parece? ¡Ya, Camilo! ¿Parte el link? Sí, faltáis vos ¿No le dejaste público? No Ya ¡No, coche! ¡No vale, casi, güey! Ya Veamos Camilo Príncipe de Persia Ya, perdidos Papá ya crecí ¿Cuál es, Isabel? Ah, sí, sí, sé cuál es, pero no me acuerdo Perdona, espera, espera, espera El bar, el bar, el bar Deja verificar Yo no la he visto, papá ya crecí Esta viva chilena Crecí No, no encuentro A ver película No, de la mamá ya crecí Concheturera ¡Qué güey! Mamá ya crecí No, está mal esa güeya No, está mal esa güeya Ya, el bar, el bar, listo, confirmó El Michael está mal Siguiente Comida, porotos, porotos, papas fritas Bien, droga, pipa, sochoro Sochoro? ¿Pirro? ¿Pirro? No sé güey Con caca Pañuelas con caca Ya, el mejor regalo de cumpleaños Una pelota de fútbol Una pistola Papas de McDonald Papas de McDonald Es que yo era pobre Ya, ¿qué haría si fuera mujer? Pololear Pelear a años como mina ¿Para? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Para? 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 Ya, siguiente Perdón, perdón Ya, película porno Penetración terrible por el orificio de Anan Pero en la posición de Anan Papá me invitará a comer en tu casa Oh, qué cheto, madre Ya, espera, espera Oh, qué cheto, espera Ah, ya Excusa para llegar tarde El camino Porque vivo más seguro Ya Se ha hecho un cheto, madre Pero, güey, no hay mejor excusa que esa Yo en el pico, güey Perdón, me quedé pegado en la sábana La verdad es que A ver, la siguiente Perdón, me quedé pegado en la sábana A ver, hermano, güey La pierna es la mejor excusa que hay, güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, nombre fra ti Piare Piare? Piare? Piare Sigue, güey Sí, güey Palito chiles Le falta eso, güey Ya, frase exacta Porque nadie me invita a su papacrupa Oh, qué cheto, vale Uy, güey Me puchero Esa güey era una frase, culio Pucha Pero, güey Choco al pico Es una frase, es una frase resquio Más dos palabras para que sea frase Perdona, mi mamá me curia el pelo Perdona, mi mamá me curia el pelo Oye, que wea vos Conchetumare, wea A la wea me faltó Me faltó una oa ahí al último Ya, faltó así El Camilo, voy a ponerle alguna vez A la me quedó Pueblo, voy Se separó El Camilo ¡Ahhh, no voy a decir, no voy a decir! ¡Ah, no voy a decir! ¡Ay, no voy a decir! ¡No! ¡Hermano, estoy tirando el suelo! ¡Achí tu madre! ¡Achí tu madre! ¡Achí tu madre! ¡No! ¡Quiero que amamos mucho, güey! ¡Puta ya! ¡Ya! ¡Para otra le doy yo! ¡Película con A! ¡Eh! ¡No, yo no, güey! ¡Puta la, güey! ¡Película con A! ¡Majedor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuarenta y siete metros! ¡American Pie! ¡Ya! ¡Comía! ¡Arroz con churrasco de perro! ¡Espejas de la abuela! ¡Toga! ¡Rayaquecillo! ¡Amar azul! ¡Amar azul! ¡El fin! ¡Corredor de compañía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ya! ¡No! ¡No! ¡Amar azul! ¡Amanecer, güey! ¡Amanecer! ¡Ah! ¡Chuve en el pico, perro oscureado, güey! ¡Yo le doy mal azul, güey! ¡No! ¡Vamos a lo que más! ¡Ya! ¡Pues hay que ser justo, güey! ¡Pero cómo les haces mejor regalo cumpleaños amanecer, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está bien, ya! Si fuese mujer, agarrarme las tetas, aunque pueda... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Acariciar pelotas! ¡Un par de verdad! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Agarrarme la bolita y meterle el sucio por el chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Excusa para llegar tarde! ¡Ay, se me olvidó solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que guardar un poche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo, lo que pasa es que no puede llegar temprano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre flight test! ¿Acele? ¡Sí, a trele flight test! ¡Antonio! ¡No! ¡Acele flight test! ¡No! ¡Aranghi charles! ¡Aranghi charles! ¡No! ¡De esa buena pedioche por el pico! ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡A Antonio no flight test! ¡Antonio si flight test! ¡Ah, che me quedo de miedo con la tura en la mano! ¡Jajaja! ¡Ah, no! ¡Cagué! ¡Garga de nuevo pero a mi da miedo! ¡Oh, que di! ¡Oh! Te hacía sexoar andchupar zorra con sangre! ¡Jajaja! ¡Andar en pelota en el Palacio de la moneda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chudo! Producto para cuarentena, compra aquí en la mi casa Pero señor Pago, lo que pasa es que estoy perdiendo por aquí Ya Ya Compra Ah, ya está bien, me gusta Ya, calmado ¿Quién lee? ¡Bopo! Ah, ya Película Eras un valiente Capitán América y el soldado libido Cabaña del terror Ya Espérate, 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 cabaña del terror Abre, espérate, cabaña del terror Si, buen 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 No sé que voy a comer poco, che, tu madre, buen Siguiente Droga, Coca, Creepy, Crack ¿Creepy? Crack El mejor regalo de cumpleaños, Coca-Cola ¿Qué? 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 Si fuera mujer Comerme todo lo bueno en un carrete En la plaja En Santiago ¿Qué? ¿Cómo te voy a comer la plaja, güey? ¿Cómo te voy a comer la plaja, güey? ¿Cómo te voy a comer los fluidos vaginales? ¡Ah! Concheto madre, que no soy culio Siguiente ¿Cómo? ¿Cómo follar con un microcambio? ¿Qué? 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 Cagué Me caí encima de un paco Dice que iba saliendo pues me caí... ¡Pero todo muy bueno esto, t5! Todo muy bueno, t5! ¿Qué pasa? Fięcy изменó tienes Carla Camilo ¿Camilo? Ya, T sea encode No, ya sé que yo conozco a Camilo Flayte, así que está bien. Carlos Mars Carlos Mars Cómo me gustaría sentir el calor de alguien Fuerte desvena en Shiver Calle la droga Gracias sexual Correme la baja en la punta en cuesta derecha Camilo A Camilo A Tu fantasía sexual enferma Camilo A No, que me faltó, güey Cagarme encima de mi abuelo Tal vez con tu por la cuarentena, corre de pelota para acercarme después de bañarme Julián Fosfor Cagarme encima de mi abuelo Aj, mi cabeza estaba enchufe Cagarme encima de mi abuelo Cagarme encima de mi abuelo Me imagino diciendole eso. Paco con we Ya, la película no, no es nado de invierno ¿Nado? Buscala, buscala por Conchitumare La va a buscar por Conchitumare A ver, es Conchitumare Nado de invierno Ya, ahí está, salió Te salvaste, Julia Ya, comía, naranja, naranja, nada Droga, nofi, nicotina, niclofenaco de sodio Oye, espérate, espérate Ni-cl-fen-a Carba, carba, carba Ah, sí, sí, era lo que yo por ahí El mejor regalo de cumpleaños Naranja jugosa Nudes Naranja porque vivo en el campo El Edgar El Edgar ¿Qué harías si fueras mujer? Nombrar a la pared de vagina Nombrar a la pared de vagina Nombrar a la pared de vagina Que chucha, wey Nudesen Nudesen, venga No sé, ya, pa' que cubre Película porno Natacha la chica perfecta con tula De un metro Limpó rápido con frito Nada mejor que sentarse en la punta del pico Termina mal Y el Edgar lo tiene Excusas para llegar tarde No te mentiré No saqué el salvoconducto No sabe nada que me pasó Salí de casa Y caché que era una hora tarde Buena excusa buena Buena excusa, buena excusa Nombre flighter Natalie Nah, no sé si tan flighter Nitril 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 Que me acordé de la hueá del Minecraft, hueá Nitril Dije Nitril, puta su Nicolás Mazum Nicolás no es flighter, wey No sé si, no se preocupe por mí Estoy muerto Ya bien sad No flaco En 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 No, no flaco Es sad Porque dice no, pues bueno ¿Qué es sad? No, no es sad Me gusta tu logia Ya Patrición No quiero nada ¡No! ¡No! ¡Conchitumario! ¡Caminos culiados! ¡Oh! ¡El perro culiado! ¡Te la manda! ¡El chico culiado! ¡Pandolquidio! ¡Weón! ¡Oh! ¡El perro conchitumario! ¡Weón! ¡No quiero dar un comero! ¡Sí! ¡No quiero dar un fútbol! Vamos a sacar pantallas a esta wea Vamos a sacar pantallas a eso wea Unico curia Fantasión sexual, no quiero dar un combo en el músico de mi abuela Nadar encima de un delfín Nadar en caca Nadar en caca Nadar en caca Ya salvo conducto para cuarentena No le mentiré mi cabo Estoy verde por un patado aquelazo No para flaco Ni con moza por culiao No we Camilo si wea Si we Camilo Camilo que chute tu madre wea No 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 So 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 ¡Suscríbete!